Debo despertar Yo, Pisa, L.M. Pisa, P. Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque era lo mío en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi 2B Antes de que me llame el Gonzara, fan del B Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina logré ver el alba Y se honora la J a mi nombre Y mis valores me curen la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina logré ver el alba Dice honor a la J a mi nombre Y mis valores me curen la espalda Mezcló flows estiloso y concepto Lo pasa plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Oralero Castinga te canta Y tu beso hasta el camino me ha pillado Los flows no se desgatan Entre caídas y astucias Me hice capital de industria Y otras parecen de gangsta Money maker Hit maker Punga Estoy con mis regales ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Sigo con quien de las últimas Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé En la nebrina logré ver el alba Dice honor a la J a mi nombre Y mis valores me cubren la parda Yo No soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien Mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos en paz sabiendo por lo que pasé Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta Pero Me pusieron enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema todo global Y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por no haberse recatado Del puñal que me clavaron en mis ojos Ahora Por su ojos se me miran de reojo Porque lo logré antes de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande Por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salven La neblina logré ver el alba Y se honora la J a mi nombre Y mis valores me cubren la parda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salven La neblina logré ver el alba Y se honora la J a mi nombre Y mis valores me cubren la parda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salven La neblina logré ver el alba Y se honora la J a mi nombre Y los valores me cubren la parda